Buenas gente, ya conocéis mi afición por el audio, por las interfaces de audio y concretamente ahora que estamos en Linux, por las interfaces de audio y el Linux. Y es que esto es un mundo bastante interesante desde la llegada de PyWare y dependiendo de la marca, del modelo, de la antigüedad de la interfaz de audio, en este caso estoy hablando de interfaces de audio por USB, no se comportan de la misma manera y a veces nos puede pasar que creamos que una interfaz no funciona de manera correcta, pero es solamente eso, que nos creamos, pero en realidad sí está funcionando. Y es que las interfaces de audio no se comportan lo mismo en distinta distribución, distintos kernel, distinto escritorio. Sí, sí, puede cambiar las opciones que nos salen en sonido, en KDE Plasma, en Genome, en Cinnamon, en XFCE. Nos puede cambiar también si usamos Pulse Audio, si usamos PyWare. Y hoy quería venir a esclarecer un poquito el tema, a ver si consigo hacerlo bien, explicarme bien, porque ya sabes que a veces me lío un poquito. En mi vida de creador de contenido en audio y en vídeo, he usado, he tenido y tengo de hecho muchas interfaces, os voy a presentar unas cuantas, algunas más no salen porque no tengo sitio, pero bueno. Tengo por ejemplo esta Evo 4 de audio, muy cuca, muy mona, pequeñita, portable, la puedo llevar a todos sitios. Tengo esta que fue la última, gracias a mi amigo Richie de México que me metió la envidia, la VOL 176 de Universal Audio. Tengo también, esta hace bastante tiempo, que va muy bien en Linux, la Motu M2, ¿ok? Y que ahora, pues en Plasma 6 ha cambiado, al menos en el Wichest, en el Plasmoide de sonido, ha cambiado la forma en que la, digamos, la presenta, ¿no? Por eso decía antes que dependiendo del escritorio puede variar como te la presenta, una cosa menor que luego, pues en Preferencia Sistema y en audio, pues se nos presenta de una manera más completa. Tengo también esta Audien ID14, la MK1, no es la MK2 que va por USB-C, la MK1, preciosa, robusta, también muy, muy buena. Tengo mi primera interfaz de audio de allá por el año 2015, Focusrite 2 y 2 Scarlett, una mítica segunda generación, esta es la segunda generación. Esto es una bomba, esto va como la seda. Y tengo también la Focusrite 2 y 2 de cuarta generación, la cuarta, ¿ok? Esto ya trae muchas cositas, muchos color inchi, muchas cositas nuevas, Focusrite 2 y 2 cuarta. Segunda y cuarta me salte la tercera generación y con la que estoy hablando en este momento, la SSL 2 Plus, ¿ok? De Solid State Logic, ¿ok? Preciosa, me encanta también. Y bueno, es con la que estáis escuchando ahora mismo este audio. Concretamente os comento que esta, según se ha ido actualizando, Alza, ya sabéis que Alza es el motor de audio de Linux, del kernel Linux, quien maneja realmente el firmware y quien maneja realmente cómo se presenta en una distro estas interfaces de audio. Pues según ha ido Alza actualizándose, han ido cambiando la forma de presentar las interfaces. Y si nos puede dar el caso, por ejemplo, ahora lo comento, enchufadas en este momento a este PC que tiene Fedora 40 con KD Plasma, enchufadas están la Focusrite 2 y 2 de segunda generación. Antigüía ya, fijaos que va hasta con conexión USB de este tipo A de tipo impresora. También está conectada en Fedora 40 KD Plasma la Focusrite 2 y 2 de cuarta generación, porque es importante, ahora explicaré una cosita, que yo creí que no funcionaba, pero sí funciona. Y conectada está evidentemente con la que he enseñado antes que estoy hablando, la SSL 2 Plus, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos presenta el escritorio KD Plasma en su versión 6.1.4. Yo estoy en Fedora, Fedora 40, va muy bien con KD Plasma. Vamos a tirar aquí un FastFish para que la veáis. FastFish. Me he equivocado seguramente, ¿o no? FastFish, me falta un T, venga, FastFish, ahora sí. Bueno, aquí tenéis, si consigo encontrar el ratón que no lo encuentro, ahí está, venga. Fedora 40 KD Plasma 6.1.4 con Donald Karnel 6.1.6 y la versión de PyWare sería, vamos a ver si yo recuerdo, PipeWare, versión, la versión de PyWare que trae Fedora 40 con KD Plasma es la 1.07. Está muy atrás respecto a la versión de PyWare, que creo que va por la 1.2.1, ¿ok? Va por la 1.2.1, también influye la versión de PyWare a la hora de presentar una interfaz o a la hora de trabajar una interfaz de audio. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? También lo mismo que el escritorio, lo mismo que en Genome, por ejemplo, se puede presentar de manera distinta, como dije antes, respecto a KD Plasma, y la versión de PyWare y la versión de Alza y Alza UCM, en algunas distors se llama Alza, perdón, Alza UCM.conf o Alza UCM.conf. Es un archivito que ya lo he enseñado en vídeos anteriores que se encarga de las configuraciones de las interfaces de audio, de presentarle las entradas, las salidas. Si son, por ejemplo, pues interfaces de este tipo, como una interfaz de audio tiene dos entradas, derecha-izquierda, canal izquierdo, canal derecho, son entradas mono, pues ahí puedes conectar tu micrófono, mono, o puedes conectar un instrumento con una guitarra por las interfaces que tienen entradas combo, entradas de línea, esta la tienen por delante, la cuarta generación, ¿ok? Y, por ejemplo, pues otras como la Focusrite segunda generación, 2 y 2, segunda generación, son entradas combo, ¿no? Que puede entrar un jack para conectar una guitarra o entrar un XLR de un micrófono. Pues todo eso influye versión de PyWare, versión de, por ejemplo, de Alza, en el archivo Alza-UFM que comentaba antes. Entonces, aquí si nos fijamos, ¿ok? En el iconito, en el iconito de sonido del panel inferior de plasma, plasma 614 en Fedora, pues nos las tiene que presentar las tres que ya dije antes. Aquí veis la SSL 2 Plus, la Scarlett 2 y 2 cuarta generación, ¿ok? Seguimos. La Scarlett 2 y 2 USB, que sería la segunda generación, en entrada, ¿no? En salida, perdón, y en entrada, dispositivos de entrada, la SSL 2 Plus, ¿ok? La Scarlett 2 y 2 cuarta generación y la Scarlett 2 y 2 USB, y la Scarlett 2 y 2 USB. ¿Por qué hay dos Scarlett 2 repetidas Scarlett 2 y 2 USB? Porque detecta las entradas por separadas, ¿ok? Detecta el canal izquierdo o entrada izquierda, canal mono izquierdo y la entrada derecha, canal izquierdo, entrada derecha mono, L y R. ¿Ok? Perdón, hasta ahora, otras interfaces como la Moto M2, hasta ahora, hay interfaces como la Moto M2, que tienen las entradas por delante, la entrada mono izquierda, derecha, L y R, pues también en Plasma, me las estaba detectando lo mismo, me detectaba en el anterior a Plasma 6, me detectaba entrada izquierda por separado, entrada derecha por separado de la Moto, y la combinación de la estéreo de las dos entradas conjuntas, izquierda y derecha, por si tú quieres enchufar una guitarra y sabes cantar como yo, un poco mejor, pues para grabar esa combinación estéreo de esta interfaz, por ejemplo, de la Moto M2, y no tienes que lo podías hacer desde la misma configuración del sistema en audio y te ahorras pues hacerlo en el DAW y todas estas cositas. Pero esto ha cambiado y la Moto ya no se presenta en Plasma de esa manera. A lo mejor en Genome, ya como lo he quitado no lo puedo probar, pero en Genome sí se me presentaba la última vez, entrada izquierda, entrada derecha por separado y luego la combinación estéreo de las dos entradas y lo mismo para la salida, la combinación salida estéreo para las salidas de la Moto M2. Entonces, ahora hay, a la hora de usar OBS Studio, algunas interfaces modernas con el cambio este que he dicho de Alza, PyWare y todo esto, las entradas de las interfaces, por ejemplo, como la Focusrite 2 y 2 de cuarta generación o la SSL por poner estos dos ejemplos, ok, hay más, SSL 2 Plus. Si nos vamos a Preferencia del Sistema Plasma, nos vamos a Sonido, vamos a ponerlo grande, ok, espero no tapar, bueno, creo que he tapado con mi Google Scan, vamos a ponerlo aquí para no tapar. Nos vamos a Sonido y aquí la vemos todas. En Salida tenemos Salida Analógica SSL 2 Plus, el volvente analógico 4.0, ojo, cuidado, porque estas, aquí hay el tema de que sonido envolvente, canales delanteros, canales traseros, ok, y aquí tenemos la salida, abajo, la salida analógica de las cargas de OBS 2 de cuarta generación, también estéreo analógico, la detecta como estéreo, no como envolvente 4.0, cuatro canales, y tenemos también pues la Focus Ray 2 y 2 de segunda generación, más antigüía, tiene ya muchísimos años, pues detecta la salida, veis, línea 1 y 2, 1 y 2, y luego si nos vamos, que serían las dos salidas, evidentemente, izquierda y derecha, si nos vamos a dispositivos de grabación, la preferencia del sistema de Plasma 6, 6, 1, 4, que esto cambió aquí, en Plasma 5, era distinto, era más fiel a lo que realmente es, pues si nos vamos a dispositivo de grabación, entrada analógica, la que tengo conectada, la SSL 2+, entrada analógica, SSL 2+, envolvente analógico 4.0, fijaos en esto, en la entrada 4.0, lo que tenemos, la Scarlett analógica, Scarlett analógica, Scarlett 2 y 2 de cuarta generación, envolvente analógico, envolvente analógico 4.0, vemos que se repite el 4.0, con respecto, con respecto a la SSL también, y ya os digo, que esto, ha pasado, en Plasma 6, a partir de Plasma 6, es uno en adelante, tanto en Fedora, en Arch, que son las dos distros que tengo yo con Plasma, Debian, por ejemplo, Debian 12, la tengo en Plasma 5.27.5, y no pasa esto, la SSL, las entradas, la detecta como, envolvente analógico 4.0, y envolvente analógico 4.0, luego tenemos aquí, la viejita, Focura Scarlett 2 y 2, de segunda generación, entrada 2, input 1, perdón, input 2, y abajo input 1, entrada 1, la Scarlett 2 y 2, de segunda generación, es decir, que te detectan la viejita Scarlett, de segunda generación, te detecta por separado las entradas, canal izquierdo, canal derecho, entrada 1, entrada 2, L y R, pero la detecta como entradas simples, mono, no como sonido envolvente 4.0, no como 4 canales, 4 entradas, ¿ok? Y ya está, y diréis, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas entradas? ¿Qué pasa con las interfaces que detectan las entradas como 4.0, como 4 canales? Pues sí pasa, sí pasa, pasa lo siguiente a la hora de usar OES. Antes os voy a enseñar un poquito la wiki de ARS, vamos a ponerla por aquí, para que veáis, aquí nos explica ejemplos, por ejemplo, de PyWare y lo que puede pasar, por ejemplo, el sonido surrón analógico 4.0, cómo se ven los canales delanteros, traseros, veis, RR, FR, el mapeo de los canales, veis aquí, ¿ok? FL, que sería, pues, izquierda y derecha, delantero, frontales, frontal izquierda, frontal derecha, FL frontal izquierda L, FR frontal derecha, RL trasero izquierda y RR trasero derecha. Dejaré abajo en la cajita de descripción el link para que lo podáis mirar. Si entiendes de todo esto, en el archivo de configuración de PyWare puedes hacer lo que quieras y puedes cambiar todo esto que yo estoy diciendo. Lo puedes cambiar si entiendes de PyWare, cuatro nociones, lo puedes cambiar, pero yo os muestro el ejemplo por defecto. Entonces, ¿qué pasa con que me detecte la SSL y la Focusrite 2i2 de cuarta generación a la hora de grabar en OBS Studio? Pues sí pasa. Que hay un problema que yo no sabía y al principio yo me creía que esto era esto estaba mal y no está mal. vamos a poner aquí OBS Studio la última versión 322 perdón, 322 creo que es la antepenúltima la última es 323 pero para el caso es lo mismo. Si nos vamos a ajustes en OBS Studio nos vamos a audio perdón a audio aquí vemos que tengo en audio del escritorio es decir para cuando yo hago un tutorial y que hay algún sonido quiero recoger el audio del escritorio de la distro pues configuro audio del escritorio mi interfaz de audio en este caso SSL 2 plus envolvente analógico 4.0 aquí no había problema porque recoge el audio del escritorio ya sea el audio de que lo esté recogiendo de Firefox de una aplicación de audio o cualquier otra cosa dispositivo de audio micrófono el primero SSL envolvente analógico 4.0 y aquí estaría el problema más que problema es si no sabes que esto pasa como me pasaba yo al principio pues entonces dices esto no sirve esto no va aquí sería que hay que meterle un poco de configuración manual pero no preocuparse que no es complicado si por ejemplo yo quiero elegir otra interfaz aquí para para micrófono que no sea la SSL por ejemplo la Scarlett Scarlett 2 y 2 a ver si consigo que no tape ahí está que se vea que se vea todo Scarlett 2 y 2 de cuarta generación para entrada para micrófono auxiliar también la estaría detectando como envolvente y analógico 4.0 cuatro canales delanteros y traseros y aquí veis pues la viejita Focusrite 2 y 2 de segunda generación del año 2015 o anterior pues si lo detecta de manera individual canal izquierdo ok y canal derecho input 1 input input 2 perdón input 1 entradas de línea veis entrada de línea de micrófono y de instrumento viene aquí marcado línea micrófono instrumento ya os digo esto va en alza en un archivieto de configuración que se llama alza UCM conf ok entonces ¿qué pasa? que si yo quiero grabar como lo estoy haciendo ahora veis o veis estudio está marcando tengo seleccionada mi dispositivo de micrófono auxiliar el primero pues veis el vúmetro estoy grabando bien estoy grabando normal y corriente veis que sube y que baja ok no hay ningún tipo de problema pero si yo ahora pues tengo emito un sonido voy a poner aquí el Firefox por ejemplo aquí en 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 esta canción que no va a dar copy voy a reproducir un sonido bueno que el audio del escritorio veis que se mueve porque lo tengo configurada la SSL no no hay problema pues ya está pues yo pues vamos a motearlo para que veáis pero ahora ¿qué pasa? que yo estoy hablando y si reproduzco un sonido en cual navegador o reproductor de lo que queráis que me lo está recogiendo abajo el micrófono entonces si yo hablo el audio se mezclaría con mi voz para un ejemplo pues os lo pondré hola 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 estoy hablando ¿veis? el audio se mezcla con mi voz ¿por qué? porque OBS está entendiendo que ese sonido envolvente esos canales ese 4.0 delantero y trasero son micrófonos que tienen que recoger esto se suma también a que las interfaces modernas ya prácticamente todas traen una opción que se llama LUBAC bucle que es pues para para recoger el sonido del sistema si tú estás jugando algo y quieres que el sonido del juego salga en tu streaming pues le pones la opción LUBAC algunas ya vienen de serie otras se hacen por software otras se hacen por hardware botoncito como la mesita Yamaha etcétera entonces también influye en todas estas en todas estas máquinas interfaces esa opción de LUBAC por ejemplo la SSL 2 Plus nativamente no traía LUBAC pero mediante una actualización vía firmware le incorporaron esa opción de LUBAC entonces ahora yo no podría grabar emitiendo sonido ¿por qué? porque se me metería en mi canal en mi micrófono en la misma pista el sonido ¿qué podemos hacer? aquí es donde viene el tema de PYWAR que es una navaja suiza del audio y os comento vamos a usar yo estoy en plasma y aunque estés en Genome o en CINAMO vamos a usar una herramienta que se llama una herramienta que se llama QPWGraph que es un passby es un passby pues para vamos a quitarnos por aquí y me voy a poner voy a poner aquí grande a ver si consigo que se vea completo QPWGraph es un patchby para manejar PYWAR para crear enrutado de audio virtual y cualquier cosa que se nos ocurra ok entonces buscamos 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 todo lo que tenemos nosotros aquí ok bueno aquí veis en la SSL2 Plus vamos a centrarnos que es la que con la que estoy hablando pues la SSL2 Plus tenemos el monitor cuatro canales ya sabéis envolvente 4.0 FLFR frontal derecho frontal izquierdo trasero izquierdo trasero derecho si no confundo que estoy con la cabeza y esto va el monitoreo el sonido de lo que sale del monitoreo del audio que monitorea la SSL va hacia OBS Studio que la tengo configurada antes como audio del escritorio veis pues cada cada canal va a su correspondiente canal de OBS Studio 4.4 frontal frontal izquierdo derecho trasero izquierdo trasero derecho aquí tenemos pues también evidentemente Firefox porque lo tengo en una pestaña de YouTube y Firefox pues estaba sonando antes ok hacia la salida de monitoreo playback como veis aquí de la SSL2 Plus que es con la que estoy usando y ahora pues nos tenemos que venir aquí vamos a poner esto y vamos a centrarnos aquí que es esto SSL2 Plus envolvente 4.0 pero es capture estas serían las entradas de micrófono izquierda y la delantera izquierda la L que es donde tengo conectado este Rodex Post My y luego pues la captura delantera derecha que van hacia OBS Studio pero como la detecta como analógico envolvente 4.0 también está tomando los traseros delanteros y traseros si veis SSL Capture RL RAT trasero izquierdo y trasero derecho y también van hacia OBS Studio porque OBS la detecta de esa manera entonces para quitar que el micrófono de la SSL no se nos metan los audios que se reproduzcan en nuestro escritorio en nuestro sistema simplemente dejar un momentito que le doy aquí sin querer a ver si yo sé poner esto ahí está solamente dejar pues dejar el audio del escritorio que teníamos configurado vuelvo a poner aquí ajustes dejar simplemente que tome el audio del escritorio pues por el audio del escritorio por la configuración de arriba y no por el micro auxiliar que también lo detecta como 4.0 así que es lo que tenemos que hacer pues simplemente SSL2 Capture RL trasera izquierda aquí en vamos a poner aquí vamos a quitar esto que se vea bien no sé yo si aumentar un poquito yo creo que se ve bien vamos a hacer un poquito de zoom de zoom creo que se ve bien venga ahí estaría yo creo que se ve bien ok pues venga veis en los hilos que comunican la interfaz de audio en este caso SSL2 hacia OBS Studio aquí en el centro hay con un pequeño nudo ¿no? un nudo por así llamarlo un puntito pues de la captura que reconoce como captura trasera izquierda y captura trasera derecha picamos aquí ok y le decimos desconectar solamente ahí no arriba que arriba estaría el micrófono desconectar ya no hay hilo hacia OBS y captura RR trasera picamos en el nudo en el puntito clic derecho y desconectar y ya dejamos simplemente la SSL2 Plus esta conectada a este Pugmike hacia OBS Studio simplemente con dos con las dos entradas frontales ok que sería la izquierda y derecha y ahora lo que voy a hacer es un momentito vamos a decirle que mantienen sobre los demás OBS Studio para que lo veáis a ver si me cabe todo uy como ha sonado eso madre de Dios no hagan caso no hagan caso bueno veis estoy hablando he desconectado estas dos de la parte trasera y ahora vamos a reproducir nuevamente nuevamente vamos a reproducir nuevamente la musiquita que teníamos puesta de mi canal la voy a poner en otro monitor porque no no me cabe aquí todo reproduzco bueno un momentito que vamos a activar esto que antes lo desactivamos vamos a bajar el volumen para que no tampoco no dejes sordos reproduzco mi canción de San Mario Jogicola hecha con IA veis ya no me entra por mi micrófono está entrando los coches está entrando las motos está entrando todo eso que ese sonido no se puede evitar pero me lo voy a apartar a ver si dejan de pasar coches y ya está ok también tengo ventilador ahí al lado a un metro y medio se está colando el ventilador pero ya veréis en la grabación como cuando yo pongo la música voy a bajarla un poquito para que veáis ok yo pongo la música ok y hola 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 bueno estaría grabando perdón vamos a activar el audio escritorio digo yo que estoy de la cabeza churururu voy a reproducir la música para que veáis que es cierto ok aquí voy a reproducir la música y voy a hablar para que veáis que ya no entra la música por el micrófono hola hola yo tengo la música aquí a tope la tengo a tope pero veis que el vídeo se está reproduciendo pero la música no está entrando me estoy quedando se está reproduciendo el vídeo pero la música no está entrando por el micrófono y ya está ok y de esta manera podemos hacer de que usando esta herramienta aunque existe también el boom y alguna otra más estas son las más conocidas y la que se actualiza más a menudo es muy completa pues usando esto podemos configurar miles de cosas y aparte aparte de enrutar lo que se te venga por la cabeza aparte podemos en el caso de estas interfaces que la entrada de micrófono la reconoce como sonido envolvente 4.0 podemos hacer que no nos meta el sonido del sistema por el micrófono entendiendo que entiende o veis estudio de que es un micrófono que tiene cuatro entradas dos delanteras y dos traseras vuelvo a repetir el tema del uback el tema etc todo esto influye mucho influye mucho alza influye mucho paywire sobre todo alza paywire pues paywire ya sabéis que maneja alza y influye también los escritorios en plasma 5 no pasaba esto que me detectara cuatro entradas en las dos frontales influye el escritorio de plasma 6 a 5 cambia en genome cambia cinamon xfc distinta distro distinto kernel esto del mundo de linux es tan diverso que que bueno que pueden cambiar algunas cosas bueno nada más gente así podemos hacer que no se nos meta el sonido sistema por la entrada de micrófono simplemente pues por la entrada por la entrada de como me enseñé aquí antes por la entrada audio del escritorio en caso de que tengamos configurado una interfaz por audio del escritorio para que nos tome pues el sonido de un tutorial de modijuego o lo que queramos espero que os haya servido y venga aquí seguimos dando caña con el tema de audio en linux que realmente me fascina lo que hace esta herramienta QPW Graph no existe en Windows no existe en Linux de esta manera existen soluciones similares sí pero muy caras así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás Gracias.